Tan bonitas las nubes donde vuele el águila, donde vuele el águila yana heine Sobre el anáhuac, sobre el anáhuac, sobre el anáhuac yana heine Sobre el anáhuac, sobre el anáhuac, sobre el anáhuac yana heine Sobre el anáhuac yana heine, yo hei Tan bonitas las nubes donde vuela el cóndor Sobre el tawantinsuyu Sobre el tawantinsuyu Sobre el tawantinsuyu ¡Suscríbete!